Con la finalidad clara de que todos conozcamos la verdadera historia de cada Cantón del Oro, la Casa de la Cultura ha formado equipos de investigación en cada una de ellas, con la ayuda de un historiador cubano. Esto con la finalidad de realizar un libro y que éste abarque la cultura de cada ciudad en nuestra provincia. Veamos más detalles. Con el objetivo de que los orenses, y por qué no decir los ecuatorianos, conozcamos un poco más allá la cultura de cada Cantón del Oro, la Casa de la Cultura está llevando a cabo una investigación para saber su historia, sus raíces, en fin, conocer todo acerca de cada una de las ciudades. Luis Serrano manifestó que culminaron el V Congreso de la Cultura Orense. Dijo que éstos se encuentran una vez al año. Asimismo manifestó que este jueves se va a realizar el lanzamiento del libro con la historia de Arenillas. Bueno, acabamos de terminar el V Congreso de la Cultura Orense. El primero se hizo el 2009 en Piñas, siempre con el aporte de los municipios correspondientes. El 2010 fue en Pasaje, el 2011 en Machala, el 2012 en Santa Rosa y este en Saruma. Y ya quedó fijado que para el 2014 va a ser en Arenillas. Se han formado equipos de investigación en cada uno de los 14 cantones que están trabajando, asesorados por un técnico que es un historiador cubano. O sea, están trabajando en la investigación de la historia de cada cantón, buscando en archivos de Cuenca, Loja, Guayaquil, Quito, buscando información. O sea, haciendo un trabajo con un rigor científico. Y eso ha dado como resultado que en este Congreso de Sarumas se haga el lanzamiento de la primera historia, la historia del cantón Arenillas. Un libro de 200 páginas con más de 170 citas bibliográficas que va a ser lanzado este jueves 7 en el municipio de Arenillas. Porque ha sido posible editarlo gracias al aporte del 100% del costo de la edición por parte del municipio de ese cantón. También espera que esto rescate la verdadera historia de cada cantón. Marta Contento, Noticiero TV Oro.